El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El arte es el color con el que se pinta la vida. Hoy en entrevistas hablaremos de arte, de vida y de mucho color con María Paz Gaviria, historiadora, gerente de plataformas culturales y comerciales de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien lidera eventos tan exitosos como, escuchen esto, Artbo, el Audivision Market, el Bogotá Music Market, el Bogotá Fashion Week. Mejor dicho, ella de por sí es arte. Arte que respira y que le sale de los poros de su piel. María Paz, gracias por estar con nosotros. Estoy muy emocionada de estar aquí, de poder compartir esta mañana. Bueno, pues para nosotros también es un placer hablar de arte y sobre todo de aterrizar el arte, porque yo no sé si le ocurrió a usted que quizá cuando uno hablaba de arte hace muchísimos años hablaba de ciertas élites que tenían acceso al arte y hoy en día el mismo gobierno nacional, el gobierno del cambio nos dice, ojo, no es el arte, son las artes. Ojo, no la cultura, son las culturas. Y no es el saber ancestral, son los saberes. Entonces ahí ponemos como en un tema muy plural lo que significan las artes. Efectivamente, yo creo que en la medida en que estemos en una sociedad donde reconozcamos la pluralidad de voces a través del arte, a través de procesos culturales, sin duda estamos en un camino de generar ciudadanos más en la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de generar puntos de reflexión, de convergencia a través de la cultura. Creo que es un gran acierto resaltar la riqueza y la herencia cultural de nuestro país a través de esta multiplicidad de voces. Bueno, aquí vemos en el fondo una imagen bellísima. Ahí la vemos a usted en Casa de Nariño, en el Palacio de Nariño. Bueno, quizá en ese entonces fue cuando comienza usted a acercarse al arte. ¿Tiene presente quizá como en el momento en el que su historia escribió o comenzó a escribir ese capítulo con el arte? Sí y no. Por supuesto recuerdo momentos. Pero yo diría que la vocación artística, que la sensibilidad artística, que la expresión cultural es algo que me acompaña desde que tengo memoria. Pues no sé cuándo comienza siempre desde que tengo memoria. Bueno, pero sin duda ya para estos momentos ya había ido a talleres de artistas. ¿Así de pequeña? Sí, efectivamente sí. Ahí la vemos. Recreenos esta imagen maravillosa suya que tenemos aquí de fondo. ¿De qué se trata? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Yo veo como una finca al fondo. Esa es una imagen. Yo creo que en Casa de Huespedes en Cartagena. Por eso estoy en vestido de baño. Yo desde muy pequeña pedí. Efectivamente tenía esa vocación, esa sensibilidad. Pedí que me metieran a clases de arte. Entonces empecé a pintar, a dibujar desde muy pequeñita. Efectivamente también esta es la misma época de la presidencia. Y bueno, ese hacer artístico me acompañó, yo creo que durante las primeras etapas de mi vida. ¿Cómo es esa historia cuando usted a los ocho años, María Paz, le pidía a su papá precisamente hacer una exposición de arte que llamaron María Paz Mira de Cerca y Mira de Lejos? Pues yo siempre he sido muy, desde muy chiquita, muy apasionada cuando emprendo algo. Y te estaba contando que yo desde chiquita iba a talleres de artistas. Y si iban exposiciones yo pedía ir. Y entonces a mí me pareció que yo estaba pintando. Y que entonces yo tenía que hacer una exposición de lo que yo estaba haciendo porque ya llevaba un tiempo estudiando. Entonces le pedí a una amiga de mi mamá, curadora, yo quiero organizar una exposición. Y bueno, por allá en algún rinconcito de palacio, frente a unos muros. Hicimos una exposición. Hicimos una exposición. Y efectivamente era María Paz Mira de Cerca y Mira de Lejos. Tenía una tarjeta y tenía una foto que habíamos pegado, que yo me acuerdo que yo escogí. Tenía una foto que habíamos pegado y tenía un pequeño texto y yo estaba pues muy emocionada de mostrar las obras que había creado. Claro, y eso digamos que ocurre cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo, cuando tiene el acceso a hacerlo siendo niño. Pero pues en Colombia en muchas ocasiones existen muchas María Paz, ¿cierto? Que pintan, que tienen sueños, que quieren dedicarse al arte y que quizá por X o Y razón no lo logran por el mismo sistema, por el acceso a la formalización del arte. ¿Cómo hacerle llegar a esas nuevas generaciones, desafectadas un poco quizá por el arte, que lleguen con esa conexión, llegarles con esa conexión hacia el tema artístico y hacia el si se puede? Pues yo creo que lo primero es fortalecer desde el sistema educativo, desde el penso, la formación artística. Permitir ese acceso que tiene tantas posibilidades de generar un desarrollo integral del ser. Yo creo que está en que entendamos que el desarrollo de la sensibilidad artística tiene también un potencial de transformación en los seres humanos. Yo creo que, por otro lado, si estamos frente a una sociedad que promueve más caminos, más accesos, más apoyo a los artistas, donde efectivamente se encuentren, digamos, unas líneas más demarcadas para seguir esta vocación, creo que eso nos llevará a una sociedad donde cada vez más personas se pueden desarrollar en el campo artístico, en el campo cultural y además que eso genere un acceso más amplio en la ciudad. Y hablando, por ejemplo, en esos mismos términos, el arte como salvador, el arte que reemplaza un arma por un pincel, que reemplaza seguramente un arma por un balón, un arma por un instrumento musical. Ahí estamos hablando de un arte que salva. Sin embargo, hablarlo desde estas periferias es muy fácil, pero cuando uno va a los territorios y se da cuenta que no es tan sencillo, ¿cómo convencer desde el espíritu, María Paz, usted que ha vivido con el arte de toda su vida, a los jóvenes de cara al arte y a los padres de cara al arte? En la educación siempre tenemos la posibilidad de transformar corazones y pensamientos y sin duda es el futuro del país. Tiene que empezar desde ese fomento, desde esa temprana edad, para que tenga esa posibilidad de generar cambio. Yo creo que sin duda tenemos que entender como país la cultura como un bien público, como un bien democrático, como un derecho ciudadano. Y que eso permita que permita que permíe las regiones, que permíe los lugares de difícil acceso. Tú lo decías hace un momento, el arte tiene esa posibilidad, no siempre ocurre, pero tiene esa posibilidad de generar otros caminos para las personas. De acuerdo. Tanto como una opción de vida, que se escoge otro camino. Lo hemos visto en ciertas partes del país, donde quizás tocas música. O quizás coges un camino delictivo. O sea, sí tiene esa posibilidad de generar un camino diferente. Y creo que el propio acceso o la difusión en ese encontrar de diferentes miradas tiene esa posibilidad de sensibilizar a las personas, de sensibilizarlas de otros puntos de vista, de confrontar, de chocar, de ser dispersimiento. O sea, tiene esa posibilidad transformadora, tanto en el que crea como el que tiene acceso. Y sin lugar a dudas, por ejemplo, otro programa muy importante del gobierno nacional que tiene que ver también con la cultura y la paz de jóvenes para la paz, en donde se enamoran a los jóvenes, precisamente no solamente para que sean gestores de paz, sino que a través de diversas manifestaciones artísticas, culturales, pues podamos entre todos construir país. Y usted lo viene haciendo, por supuesto, desde esa misión y función que tiene en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y antes, pues hablábamos de María Paz y era un referente del arte. Uno decía, María Paz es un referente del arte, pero de ese arte, de la exposición, ese arte del festival artístico, etc. Pero hoy en día vemos que usted lidera proyectos tan importantes como el Fashion Week, por ejemplo, que también tiene un tema artístico, por supuesto, allí plasmado y que es una expresión muy importante de la sociedad. Yo creo que sin duda está conectado un poco con lo que precisamente venía haciendo desde Arno. Cuando hablamos de esa posibilidad de acompañar al diseñador, al creador, a desarrollar su potencial creativo, de acompañarlo también en esos procesos de transformación, podemos hablar de escenarios donde se promueve la cultura, la creatividad, donde se generan también negocios, donde uno toma, digamos, el diseño independiente como esa punta de ancla que genera transformación para la manufactura nacional. Y que al final se ve en la economía del país. Por supuesto, es un aporte a la transformación productiva de Colombia, por un lado, y que también, yo creo, y cuando hablamos de procesos también de internacionalización, hablamos de esa posibilidad también de generar una imagen de Colombia distinta en el exterior. Cuando hablamos de esa posibilidad de que Colombia sea reconocida a través de su creatividad. ¿Y qué tal en la moda? Cuando hablamos de esa manera tan directa de que el colombiano aprenda a consumir con orgullo colombiano. Uy, ese es un tema muy interesante. Y no solamente consumir productos, sino arte, arte colombiano. Porque hoy en día las familias colombianas, de cierta manera, muchas, y lo he visto así, ahorran todo el año para ir a una feria como Art Bowl, como la Feria del Millón, y comprar algo de un artista colombiano. Eso está ocurriendo en nuestro país y eso realmente es maravilloso. ¿Hablamos de eso después de la pausa? Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. ¿Tienes entre 18 y 28 años y te apasiona viajar? ¿Conocer nuevos lugares y vivir experiencias inolvidables? Tú podrías ser uno de esos siete afortunados. El primer paso es ingresar a esta dirección. Allí encontrarás la información de términos y condiciones y un formulario que debes diligenciar. Ojo, deberás subir un video de máximo tres minutos contándonos por qué debes ser tú uno de los siete colombiajeros que vivirán esta experiencia. La aventura de Colombiar comienza ya. ¡Vamos a Colombiar! Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Continuamos en Entrevistas con Alma País, en esta oportunidad con María Paz Gaviria, ya la historiadora, gerente de plataformas culturales y comerciales de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero sobre todo es un referente de arte en Colombia. Y hoy el ejercicio en Entrevistas, María Paz, pues es aterrizar el arte o las artes y llevarlas precisamente a todos los colombianos. Y decíamos antes del corte que es usual, no se ha vuelto normal, pero ya por lo menos ve uno historias de personas que ahorran de verdad todo el año para ir a ferias de arte como Artbo o Barcú o la Feria del Millón a invertir en un cuadro, en una escultura, en una fotografía de un artista colombiano. Eso dice mucho de una sociedad, muchas cosas buenas. Pues yo creo que sin duda habla de la valoración y el aprecio por el trabajo de un artista. Habla de la posibilidad que tiene el arte de generar transformación, de generar reflexión. Puede ser belleza o puede ser un encontrón que también sentimos, digamos, con el arte. Y sí es maravilloso como hemos visto esa apreciación cambiar en Colombia, formarse en Colombia. Pero sin duda yo creo que estos no solamente son espacios para la adquisición de obras. Yo creo que uno de los momentos maravillosos que vivimos con Arno, que llega ahorita del 23 al 26 de noviembre. De noviembre, ya. Es esa posibilidad de ver lo mejor del arte nacional e internacional a través de todas las galerías de 15 países que participan en esta feria. Es también la posibilidad de ver artistas emergentes, sin representación comercial. De ver obras de gran formato. De ver, pues no solamente de ver, de ver charlas. Es la posibilidad también de acercarse, no sé, acercarse con niños y jóvenes a través de actividades. Yo creo que sin duda es un espacio que fomenta el consumo, no solo desde el adquirir, sino también desde todo lo que genera. Y como tú dices, por supuesto, todas las exposiciones que se generan en la ciudad, todas las otras ferias que tenemos en ese momento, es un momento para estar en una Bogotá que respira a través de la cultura, que respira en otro momento, que respira a través de la arte. Muchos artistas seguramente que están conectados con nuestro programa dirán, oye, yo quiero estar en Artbo algún día, quiero exponer allí, quiero que conozcan mi trabajo. ¿Cómo se realiza todo el proceso de curaduría y de selección de los artistas que están en esta feria? Pues tenemos distintas modalidades. Por un lado, por supuesto, tenemos a las galerías, a las galerías que activamente están mostrando sus artistas, estas hacen sus propuestas, tenemos un comité, ese comité escoge esas galerías, esas muestras, esas vitrinas, digamos, alrededor del mundo. Pero tenemos también otros espacios, espacios afuera de lo comercial, que buscan también fomentar los jóvenes talentos de nuestro país. Con el Gran Salón de Arte Joven. Exactamente. Entonces, en Arte Cámara, esta es una convocatoria pública que está en línea, en la cual se pueden postular todos los jóvenes artistas del país, menores de 40 años, que están buscando abrirse camino en las artes. Y este se ha vuelto un gran espacio para el arte joven de nuestro país. Es una parte integral de cómo promocionamos, digamos, las nuevas generaciones a través de lo que hacemos. También, pues, si quieren estar pendientes de las redes de Arbo, de Feria Arbo, tenemos también programas de formación para artistas que están buscando abrirse camino, como Arbo Tutor, tenemos también distintas exposiciones que realizamos en la ciudad a lo largo del año. Fíjese que uno mira un festival como este, un encuentro como este, y no es consciente incluso que hay personas que vienen de otras ciudades del país solo a visitar los festivales de arte que se realizan en Bogotá. Incluso personas que vienen de fuera de Colombia para hacerlo. ¿En qué momento? Llevamos 17 años haciendo Arbo. ¿En qué momento realmente Arbo se convierte en este referente internacional de la movida artística en el continente? Pues yo creo que fue una apuesta que en algún momento implementamos desde la Cámara, que yo creo que tenía dos visiones. Una era la democratización del arte, o sea, usar esta plataforma para promover, para circular. Incluso, digamos, en este momento, tú y yo, hablando de arte en un programa de televisión, de generar estas plataformas de difusión a través de los contenidos también, con contenidos que realizamos de manera gratuita, como es Arbo fin de semana, que es por toda la ciudad, abierto al público. En fin, generar estos espacios de democratización, de apertura, de promoción de una gran sombrilla donde pueda haber contenido artístico en la ciudad. Y la otra era una apuesta por la internacionalización de las artes. Es decir, traer galerías, que esta sea, digamos, una gran vitrina al arte desde América Latina, por un lado, y fomentar que vengan los museos, los curadores, los coleccionistas internacionales. Y eso ha permitido que Colombia se inserte a nivel internacional. Pero entonces nos genera una duda, porque si hay tanto público, si hay tantos artistas, si realmente el terreno está perfecto, ¿por qué, por ejemplo, Bogotá no tiene un museo de arte contemporáneo? ¿Me responde después de la pausa? Ahí la dejo con esa pregunta, ya volvemos. Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio. Donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas. Porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Gracias por seguir conectados con nosotros en Entrevistas con Alma de País. María Paz, ¿por qué Bogotá no tiene un gran museo de arte contemporáneo? ¿Lo tienen las grandes ciudades del mundo? Bueno, varias precisiones. Uno, yo creo que la escena de galerías ha crecido significativamente en la ciudad, en el país. Así como las instituciones y los museos. Sí hay un museo de arte contemporáneo de Bogotá. ¿De Minuto de Dios? Sí, pero es pequeño. Es un espacio absolutamente precioso al cual yo aprecio mucho, que hace una gran labor de comunidad. ¿Pero debería ser más grande? Eso sí, eso sí. Yo creo que igual tenemos muchas instituciones, como las colecciones del Banco de la República, como el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo Nacional, que ha venido ampliando sus actividades de arte contemporáneo y una serie de otras instituciones dedicadas a promover la cultura contemporánea de nuestro país. Pero no se imagina, por ejemplo, una Bogotá con un, no sé, como un Tate de Londres, incluso con exposiciones como las hay allí, Doris Salcedo, que no es itinerante, que es permanente. O sea, no tiene eso como entre, métaselo en el bolsillo ese sueño y hágalo realidad. Siempre ha sido un sueño mío y de muchos gestores en este país ir fomentando, ir ampliando efectivamente los espacios de exhibición para la ciudad. Por un lado, esos grandes espacios que puedan albergar cultura, hay, por ejemplo, si mencionas a Doris Salcedo, tenemos un nuevo espacio como Fragmentos que promueve el diálogo después del proceso de paz. Muy cerca a este espacio que hace algunas exposiciones fantásticas de arte contemporáneo. Faltan también fuentes de financiación para generar esa programación y esa promoción. va un poco del lado de la infraestructura artística, pero también de la debilidad, de la escasa financiación que tienen también los espacios culturales. Se ha ido abriendo camino. Sí, hoy en día el presupuesto del Ministerio de Cultura es mayor. Creo que este es el año que el Ministerio de Cultura más presupuesto público tiene. Se empieza a abrir caminos, pero igual hay muchos frentes para atender. Hablamos de toda una cadena de valor, hablamos de los espacios de circulación, de formación, pero hablamos también de una pluralidad de expresiones. Veo y tengo la esperanza que pueda crecer estos espacios, por supuesto, de financiación, de acceso, de infraestructura, también de formación. Yo creo que hay que tener una mirada muy amplia de cómo crecen y de cómo se fomentan las artes. Claro, y no podemos perder la oportunidad de tenerla aquí con nosotros y hablar de un tema del que habla Colombia y el mundo, y es la partida del maestro Fernando Botero, que por supuesto nos conmueve, pero a la vez nos recuerda cuán importante fue este colombiano, no solamente para el país, a través de sus donaciones de obras de arte, lo que hizo por Colombia, el Museo de Antioquia, el Museo Botero en Bogotá, la Plaza de Botero en Medellín, con todas sus esculturas, sino él como colombiano. ¿Qué decir al respecto desde su óptica, María Paz? El maestro Botero deja un gran legado en nuestro país, nos tenemos que aferrar a su memoria por varios motivos. Primero fue ese colombiano que generó un estilo propio desde muy joven, entre lo barroco, entre lo cotidiano, entre la belleza y la violencia. Y lo que nosotros, digamos, efectivamente vemos, es un artista que se vuelve de un lenguaje universal, que se vuelve una voz de lo que es Colombia ante el mundo. Fernando Botero, además, jamás pierde su esencia antioqueña, jamás pierde su esencia colombiana. Lo lleva en su producción artística y lo lleva desde su ser. Él sigue siendo un gran referente internacional. En los grandes museos, en las grandes ciudades del mundo, siempre conectado con su país. Y además, nosotros seguiremos viendo su legado. No solamente a través de sus obras, pero él fue uno de los... No, el gran filántropo de las artes de nuestro país. Él enriqueció las colecciones públicas, tanto en Medellín, en el Museo de Antioquia, como con el Museo Botero, aquí en el Banco de la República. Enriqueció... Le enriqueció a través de la donación de grandes obras internacionales. De sus propias obras y es el colombiano que, sin duda, yo creo que ha donado la colección más importante para que tuviera acceso, para que tuvieran acceso los colombianos a ver las grandes obras de los grandes maestros internacionales. Es una voz única, es una voz que habla de Colombia en el mundo y, a su vez, es una voz que deja un gran legado de acceso cultural en el país. Así es, pues muchas gracias, María Paz, por haber aceptado esta invitación, por venir a hablar de arte, de un arte aterrizado, de un arte cercano a todos nosotros. Y nos vemos en Artvo. Allá los estamos esperando en Artvo, un escenario fantástico para disfrutar de lo mejor del arte nacional e internacional en nuestro país, del 23 al 26 de noviembre. Así será. A ustedes también, mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto es Entrevistas con Alma de País. Chao. Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.